Para ti linda tierra del Cusco María, qué bonito nombre, tú eres la mujer que quiero con todita en el mar María, qué bonito nombre, tú eres la mujer que quiero con todita en el mar Como quisiera estar a tu ladito y abrazadito como dos palomitas Como quisiera estar a tu ladito y abrazadito como dos palomitas Para ti María linda el desagüadero, cuánto te añoro amorcita de mi vida Música Mi vida te pertenece, no puedo vivir sin tu querer por ningún motivo Mi vida te pertenece, no puedo vivir sin tu querer por ningún motivo Como quisiera entrar a la iglesia, abrazadito como dos palomitas Como quisiera entrar a la iglesia, abrazadito como dos palomitas Es así o no es así, mi corazón ya es de ti Es así o no es así, mi corazón ya es de ti 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 Así o no es así, mi linda gente de desagüadero Arriba las manitos Música 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 Música